Música Hola Platinitos, ¿qué tal? Soy Masi, bienvenidos a Minecraft, estamos en un nuevo video de Skyward Y nos encontramos aquí en los ciberes de QCraft Haze Porque Platinitos, hoy día 3 de Enero de este año nuevo 2016 Han hecho la super mega hiper revolución de Skyward aquí en el servidor de QCraft Vale, primero antes que nada, primer cambio importante El lobby de Skyward ha desaparecido ahora El arco se da tanto lobby de Skyward como de Team Skyward Sí, un cambio muy importante que acaban de hacer Es que yo acabo de entrar al servidor porque hoy iba a subir a Skyward de hecho Y he entrado y dicho, ¿pero esto qué? ¿Esto no es el lobby de Skyward? De hecho, ayer entré porque estaba haciendo directo Y era todo tal cual como siempre, con los mismos lobbies, las mismas partidas y todo esto Pero claro, he entrado ahora y me sorprendí Entonces, mirate que nada, mira esto que guapo, loco Este aquí abriendo un cofre y el otro puede estar en plan Te voy a matar porque estás abriendo un cofre ¡Ja! ¡Bum! Y murió Luego aquí, siguiente cosa que podemos destacar Tenemos como una especie de podio Con las personas que más partidas han ganado de Team Skyward Y aquí, por tanto, también tenemos las partidas de Skyward ¿Qué pasa? Como es el primer día que han puesto esto Porque todavía no hay nadie por el nobody, nobody, nobody Pero bueno, esto va a estar bastante bien Porque la gente se va a picar a ver quién gana más partidas A ver quién aparece en el número uno Yo no creo que lo haga porque no voy a jugar demasiado Pero estará bastante guay Luego aquí tenemos los cubiletes como siempre Y luego ahí detrás tenemos las estadísticas Tanto de Team Skyward como de Skyward Que ha ganado 515 partidas, 5,4, 6 kills y tal y cual Y de Team Skyward como me han jugado mucho pues solo tengo 38 wins Otra cosa muy importante que ponen aquí Skyward Update 7 new maps O sea, hay 7 mapas nuevos cotando entre Skyward y Team Skyward Pero lo más importante, creo yo Es el nuevo método para entrar a las partidas ¿Sabéis que antes en Q-Craft podíamos entrar? Pues dándole clic derecho a cualquier cartel Si quiero entrar a Model, pues le hago clic derecho y entra a Model Pero ahora tenemos dos formas más diferentes ¿Vale? Tenemos Team Skyward sin kits y sin habilidades Y Team Skyward con kits y con habilidades Si hacemos clic izquierdo Entramos a cualquier partida aleatoria Si hacemos clic derecho podemos seleccionar el mapa Por ejemplo, tenemos aquí el mapa de Dinosaur que es nuevo Y también tenemos otro mapa que estaba por aquí Este Prision que también es un mapa nuevo Eso así podemos elegir, pues está bastante bien Y si no queréis elegir, pues el clic izquierdo entráis a cualquier partida ¿Sabéis? Sin kits o con kits y con habilidades La verdad es que para la gente que se estaba quejando de los kits y de cosas de estas De las habilidades, de que eran muy troles y tal Pues ya tienen su forma de jugar bien Y luego aquí tendríamos lo mismo, pero puesto en Skyward Igualmente también aquí hay carteles, aquí también Y aquí ya podemos seleccionar Mira, Skyward con kits y con habilidades Hacemos clic derecho, ¿vale? Hay dos nuevos mapas Bearhouse, que sería como la casa de un pájaro La casa del pajarito de toda la vida Y luego aquí tendríamos el mapa de Stars Pero también han hecho dos, por así decirlo, remodelaciones ¿Vale? Primero sería el mapa de Beach Y segundo sería el mapa de Sabana Que está por aquí, si no me equivoco Con lo cual, pues bueno, aquí os he explicado Prácticamente todos los cambios que ha habido así En el Lobital del servidor de Skyward Así que nos vemos ahora dentro de la primera partida ¡Hasta ahora! ¡Buenos ploderitos! Ya nos encontramos aquí en la primera partida Y esta vez nos encontramos aquí en el nuevo mapa De la casita de los pájaros Me he metido en el modo sin kits y sin habilidades Así que va a depender esto de lo que nos toque en los cofres Esto está bastante bien porque ahora ya no depende De si tienes puto, si tienes el kit este Si has tenido suerte y te has pillado el kit de la armadura Y te has tocado espada O sea, ahora ya prácticamente depende de tu suerte Veis que yo, por ejemplo, no tenía mucha suerte Pero bueno, no pasa nada porque tengo un hacha Y puedo pillar un poquito de bloque Así que confiemos en nuestro super PvP Y estaré aquí probando los nuevos mapas que han metido en Skyward Si no me da tiempo a probarlos todos, pues no os preocupéis Porque en el siguiente vídeo probaré los que restan Y vale, aquí ya tenemos ya para la armadura completa Está bastante, bastante bien Vale, esto por aquí, no, las botas de cuero no más Esto así y ya está, ¿ves? Ya tenemos bloque, tenemos comida y tenemos armadura Con lo cual, vamos a empezar Yendo a por el señor que se encuentra en esta isla de aquí Como siempre, tenemos otros platinitos Si es que hay alguno, creo que sí Porque ya he puesto Masi, Masi, hola guapo, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Y vamos a intentar matar a la gente e ir pillando sus cosillas Venga, a ver, señor Vale, Gaming Graphics, eh Mira, ahí va Hola, señor Cucu, cucu, cucu ¡Adiós! Pues estaba medio FK Vale, aquí tenemos espadita de diamante Tengo también un piquete Y peto de diamante Está bastante, bastante bien Vale, me lo equipo por aquí Y avanzamos ya a la siguiente isla Cuidado con aquel hombre Que va tochetado Puedo intentar tirarle Pero no sé si voy a llegar Ahí está, le he dado Vale, no se cae, no se cae Bueno, no pasa nada A ver, por detrás, por ahora, no viene nadie En el medio, ¿qué hay? ¡Ah, mira! Hay como... Hay como esto, tío No me sale el nombre Pero es como una especie de fuente Una fontein de esa Donde los pajaritos, pues Se ponen ahí a beber agua Hola, señor, ¿qué tal? Hola, señor, ¿qué tal? Hola, señor, ¿qué tal? Hola, señor, ¿qué tal? ¡Uy! Vale, el pajarito quiere flecha El pajarito quiere flecha ¡Zuu! ¡Uy! Que me tropiezo ¡Zuu! Venga, vente para acá Dame tus cosas, dame tus cosas, please Dame tus cosas, please Vale, no quiero que te mueras No quiero que te me caigas Bien, perfecto Aquí hay que jugar con un poco de calma, tío Porque es que luego tiro a la gente Y me quedo sin comida Me quedo sin cosas Y ya sabes, hay que jugar Con un poquito de calma Vale, aquí delante Parece que no tenemos a nadie Por detrás No sé si se estarán pegando por ahí Pero quizás estaría bien Incluso ir al medio Para un poco investigar Lo que hay en este mapa, ¿no? Porque es la primera partida Que juego, tío Y este mapa es completamente nuevo Para mí Y bueno, para todas las personas Que están viendo el vídeo A lo mejor también Pero bueno Vamos a ir aquí delante Aquí han hecho puente Con lo cual, mira Ahí, ahí Estoy viendo a un señor ¡Vamos! ¿Te imaginas que le doy? Ya ese sería un Un nuevo clip Para el mejor de los momentos Del año 2016, ¿sabes? O sea Madre, eso hubiera sido muy épico Vale, aquí no hay nada Y aquí tampoco hay nada Voy a dejar toda la caca que tengo Por aquí Por si pillo un casco Que es lo único que me falta La verdad Voy bastante doping en esta partida Y ya salgamos 6 personas Mira, hay uno con la skin de Manu Vale, Manu Te voy a matar Vale, por detrás no hay nadie Es que me hace raro Porque aquí debería de haber alguien Porque hay puente hecho Pero a lo mejor era aquel hombre Y al final lo acabé matando Entonces no sé Pero yo no me fío, tío Tengo miedo, mamá Tengo miedo No sé, pero noto que se hacen los puentes Mucho más lentos Vale, ahora, ahora, ahora sí Ahora sí Ha pillado estos ritmos Aquí delante hay uno Aquí delante hay uno Eh, wey, 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 wey Señor, señor, no Señor, no te vas a escapar Ahí, vale No quería tirarlo Muy bien A ver, ¿qué hemos pillado este hombre? Yo creo que nada interesante Pero bueno, tener un poquito de comida Está bien Porque es que luego pasa la mítica De que te estás peleando con todo Dios Te quedas sin comida Y ya no puedes renear Mira, aquí delante hay otro Hola, amigo Cucu, cucu Cucu, cucu Mira, hola Uy, lo voy a subir por aquí Lo voy a subir por aquí Mira, mira, mira Mira, mira A ver, wey No, eh, eh Ronnie, Ronnie Ronnie, Ronnie Ronnie, Ronnie, Ronnie El macarroni Ronnie, me cago Ronnie, ven aquí Pero, tío, el Ronnie este ¿Qué pasa? ¿Solo se dedica aquí a trolearme o qué? Ronnie, que estoy detrás tuyo, Ronnie Este hombre no se entera de la misa en la mitad, eh Ronnie Todo el plátano en toda la cara Venga, a volar, Ronnie Eh, no se ha muerto No se ha muerto Ronnie, Ronnie Ronnie, ven aquí Ronnie, ven aquí No, Ronnie, no No, Ronnie Dame tu casco Bien, perfecto Tío El Ronnie este que le llevó media hora picando Y no se moría O sea, en plan Siempre se escapaba Bueno, yo voy full diamante Voy todo pin Quedamos dos personas solos Vale, el señor tiene que estar en el medio Sí o sí, seguro Pues venga, vámonos para el medio Vamos a investigar un poquito Y la verdad es que este mapa me está gustando bastante O sea, no es un tri No es un time O algo así que mole mucho jugar Porque está bastante suculento Y es bastante intenso Pero, oye El mapa está chulo O sea, la temática es algo nuevo Que nunca había visto Y está majo Mira, ahí está el señor que queda Vale, llego en 10 Ya, en el centro Gracias, señor hermano Vale, voy a ver si Voy a intentar ese puente Y que el tío me tire, ¿vale? A ver si no me ve Vale, no me ha visto No me ha visto Vale, me la juego Me la juego Me la juego Me la juego Vale, sigue sin verme Sigue sin verme ese hombre Corre, corre, Masi Vale, no me ha visto No me ha visto No me ha visto Ahora sí, ya llego Llego, llego, llego Su Vale Ahora seguimos por aquí Y vamos a intentar repartir el amor Y ganar esta prima partita Del día de hoy En este nuevo mapa The Birdhouse Birdhouse Vale, Birdhouse Eh, eh, señor Señor, señor, no Señor caca Señor caca Vale, vale Le estoy disparando por los pies Usted verá, señor Toma Toma Uy, lo he tirado Su Pochichemon Esta prima partita En el nuevo mapa De la casita del pásaro Nos vemos ahora En la segunda partita Uy Pues nada, platinitos Estamos aquí en la segunda partita Y nos encontramos En el nuevo mapa De Star Wars Y el kit full hierro Han cambiado el menú también De los kits También he votado que sea día Para que se vea todo perfectamente bien Y un saludo a platinitos Si es que hay alguno En esta segunda partita La verdad que el mapa Pues no sé En plan de cositas Que han puesto Está muy muy chuli Aquí veis que en el medio Tenemos una especie de observatorio gigante En plan de los Simpsons Y venga, vámonos Vimasi, whatchannel Pues vimasi 888M, hombre Vale, no me tocó nada para pegar Voy a hacer el tema de armadura Entonces no sé si habrá Algún otro cofre secreto Por esta parte de la mina O en la isla No lo sé O sea, ahora mismo ha abierto dos Pero seguramente Con lo grande que son las islas Tiene que haber algún tercero Por aquí escondido En el árbol O por ahí, ¿sabes? A ver, señor Vale, usted no tiene nada por aquí A ver Hola ¿Hay algún cofre secreto por aquí? Parece que no Madre mía En serio No hay otro cofre Va a tener que pegar con la mano No, mira, aquí está Zuuu Vale, tengo aquí un pico Pues perfecto Vale, voy tochetado la verdad Así que vamos a intentar ganar Esta segunda partita Y intentar repartir un poco amor Como en la primera Que salió bastante bien O sea La primera vez que juego en este mapa Y gano Así que vamos así También es la primera vez que juego en esta Y la gano Venga Empezamos haciendo puente Creo que era un Steve El señor que estaba aquí al lado Entonces podemos intentar matarle Y quedarme con sus cosillas Creo que está aquí detrás el hombre Así que vamos Mira, vamos a esperar a ver si viene Mira, mira Me voy a esconder aquí, eh Me voy a esconder aquí Atentos, atentos, atentos Mira Mira, mira, mira Ahí viene, ahí viene Ahí viene el Steve Mira, mira Ahí viene ese hombre Y ahora va a flipar, eh Ahora cuando venga Va a decir Hola, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Zuuu 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 Vale, gracias Y ahora ya tengo Una espadita tocheta, eh Por trolear al señor Ay, ay, qué gracioso, tío Eh, hola No se me abre el cofre Hola Eh, ¿por qué? Ah Se ha lagado el servidor Cubelag y Ria O sea, muchos cambios Pero sigue habiendo lag O es que ese cofre no se puede abrir Porque es el cofre maligno Eh, hola Mmm Creo que definitivamente El servidor ha muerto, ¿no? Ah, eh Lag Lag No sé, no sé si hay lag, tío La gente está Hay muchos mapas nuevos Pero esto aquí sigue siendo Un poco lagadito, tío No Compañeros He vuelto al mismo mapa A ver si ahora no se cae el servidor Por favor Que vaya todo bien Esto no empieza Vale, ahora sí Esta vez no he votado que sea día Quiero que sea noche Para que se vea todo ahí En plan todo épico Así que bueno Como siempre hay que full hierro Para comenzar Y recemos todos juntos Para que esta vez el servidor No se vaya totalmente a la caca Así que vamos a pillar ahora El cofre que es secreto Que descubrí en la anterior partida Que menos mal, ¿sabes? Porque no tenía nada para pegar Y bueno, quedó bastante guay Pude trolear al Steve Pero es que claro Si se cae el servidor No puedo jugar toda la partida Entonces no mola Entonces a ver Busquemos Cofre secreto ¿Dónde tiene que estar? Tiene que estar por aquí detrás Vamos, no queda otra Señor cofre Aquí está Vale, perfecto Tenemos una espaita de diamante Bueno, ya tenemos otra espaita de diamante Una pechera de diamante Súper sublenta Un casquete Tenemos bloques Con lo cual Este señor que está aquí al lado Wow, wow, wow Cómo va a flipar Uy, la señora esta Hola señora Uy, uy, uy Feliz Navidad Bueno, Feliz Navidad no ¿Qué le has pedido a los reyes magos? No 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 Le has pedido que se caiga el servidor Para que no la pueda matar No No, tenía que haberle preguntado Pues nada, platinitos Yo creo que vamos dejando este vídeo De Skyward un poco extraño Por aquí He explicado todas las novedades ¿Qué pasa? Que como veis el primer día Que ha puesto todo Pues la gente está entrando en masa El servidor a probarlo todo Y pasa lo que pasa No, que el lobby va súper La vez que va cargando a cachos Esto es la mitad del lobby Los carteles ya no funcionan No entra en ninguna partida También si ese clic derecho Se buguea y no funciona Hay cero mapas en todos lados Así que bueno Yo la verdad es que no entiendo demasiado Se hacen un montón de cambios Y luego las partidas se caen Porque vosotros lo habéis visto Pero se me han caído Un montón de partidas ya Que no he puesto en el vídeo Por supuesto Y bueno Yo creo que también es normal ¿No? Porque hay tanta gente intentando probarlo Que al final pues se laggea todo Pero bueno Esperemos que en los siguientes días Ya se pueda jugar Perfectamente en este servidor de QCraft Así que bueno Platinitos Es verdad Espero que te hagan muchísimo este vídeo Ya no solo por las partidas Sino porque os he explicado Todas las novedades que hay Si me dejas algo También podéis dejarlo en los comentarios Y también me gustaría que me ingeráis Como no ¿Qué os ha parecido esta nueva actualización? Si os ha gustado Que metieran Skyward con Team Skyward Los nuevos mapas Que remasterizaran por ejemplo Sabana o Beach Si os gustaba antes Y ahora no os gusta Porque la verdad que son bastante troll Ya veréis los mapas Que no los he enseñado Pero están bastante, bastante suculentos Así que bueno Platinitos Yo por aquí me despido Espero que te hagan muchísimo A ver o para más Y nos vemos en el siguiente vídeo QCraft por favor Mejora el lag Adiós